Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, las calles, las preciosas calles de la Ciudad de México. Encontrándonos precisamente frente al Palacio de Bellas Artes, en el cruce de Lázaro Cárdenas con Avenida Juárez, aquí en el Centro Histórico. Pero anunciamos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció hoy, hace un par de horas, que estamos en semáforo rojo, regresamos a semáforo rojo a partir del día de mañana, 19 de diciembre de 2020. Eso lo di a conocer hace un par de horas en una conferencia de prensa que lanzó en conjunto con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y el gobernador Alfredo del Mazo, también del Estado de México. Siendo hoy el último día que se va a encontrar en estas condiciones las calles aquí en el Centro Histórico, porque anunciaron que precisamente el día de mañana, el día de mañana, no, gracias, el día de mañana ya se vuelve a cerrar las actividades económicas, que se habían cerrado con anterioridad cuando se inició con este semáforo rojo hace un par de meses. Esta es avenida Madero, y se encuentra en estas circunstancias. Yo les voy a ser sincero, vine a realizar unas pequeñas compras, y me di cuenta que los comerciantes se vienen enterando también de esta situación, y dentro de los locales de sus comercios, pues resulta que en las pequeñas plazas, ya no pueden sacar nada, si los empleados o los trabajadores quieren sacar sus mercancías para poderlas vender vía electrónica, por teléfono, vía redes, por Facebook, lo que sea, pues no pueden sacar sus mercancías, no pueden sacar sus cosas, y, pues están un poquito ajustados. Los comerciantes comienzan a tratar de ver de qué manera van a poder vender próximamente, ya que, pues se van a cerrar las actividades económicas no esenciales nuevamente. Estas actividades económicas, pues van a realizar otra vez su stand-by, y las únicas actividades que se van a permitir, pues son la de venta y elaboración de comida. Aquí estamos entrando por la calle 5 de mayo, en dirección hacia el Zócalo. Pero, pues la venta y la elaboración de comida es lo único que va a prevalecer, lo relacionado a las medicinas y al sector salud, vacunas, etcétera. No recuerdo bien si la construcción también, pero, pues prácticamente todas las demás actividades económicas, todos los demás comercios que no son esenciales, vuelven, vuelven a cerrar, y a partir del día de mañana ya no van a estar abiertos los negocios que no sean esenciales, considerados esenciales. Cari A, saludos, dice sí también, muchas gracias. Saludos, un abrazo. Rocío G, Magui Villa, Tav Uce, Raimundo Sánchez, Rocío G, Hugo Silva, saludos. Magui Villa, Oscar Luis, ¿cómo estás? Regina González. Bueno, saludos a todos. Griselda Robledo, un abrazote también, gracias por acompañarme. Alejandro Morales, bienvenido. Bueno, pues la calle 5 de mayo se encuentra en estas condiciones y, pues el día de mañana ya comenzamos nuevamente con semáforo rojo, todos a quedarse en sus casas. Esta decisión, pues, está bastante bien porque las hospitalizaciones estaban subiendo bastante. Quiero recordarles lo que vimos al principio de la pandemia, cuando se vio información de otros países. Al saturarse el sistema de salud, ya no van a poder atenderse otras personas, ya no van a poder asistir a algún hospital otras personas, porque ya no les va a corresponder una cama. A cualquier otra persona que esté en el hospital queriendo atención médica, por cualquier circunstancia, ya no va a poder recibir una cama porque se llegase a saturar el sistema de salud. La doctora Claudia Sheinbaum informó que estaba a 70% de capacidad hospitalaria en la Ciudad de México y no querían que las hospitalizaciones subieran y estuvieran, pues, completamente al alza. Ahora, si se para ahorita la actividad económica, estaríamos hablando que de aquí a unos 15 días, de aquí a unos 9 días, las personas que se llegasen a contagiar hoy estarían presentando síntomas, más o menos, de aquí a 9 días. Y de los 9 días a los 15 días, más o menos, unos 6 días de recuperación, aproximadamente unos 15 días, entre 15 y 20 días a partir de hoy, van a mostrar síntomas las personas que se contagien y ya estarían saliendo de su contagio en unos 20 días y las personas que ya no se contagien a partir de hoy, pues, estaríamos hablando que ya la libraron. Momentáneamente, ¿no? No, obviamente. Comentan que fue una decisión en conjunto. El Estado de México y la Ciudad de México permanecen en semáforo rojo, se mantienen en semáforo rojo y pues son las circunstancias en las que se mantiene esto. Ahí como que le falló el megáfono al policía y puso una alarma alarmante, pero no pasa nada en estos momentos. La calle de Madero sale hacia Lázaro Cárdenas. No hay sentido rumbo hacia el Zócalo. La calle que tiene sentido rumbo al Zócalo pues fue la calle de 5 de Mayo por donde yo entré y ahorita me dirijo hacia la calle que es Tacuba para volver a regresarme y pues les estoy dando este pequeño recorrido a todos ustedes para que pues puedan apreciar este panorama ya que el día de mañana los negocios van a estar cerrados. Rocío G, David Chávez, Sal, saludos. Sí, muy bien. Entonces, recordando lo que pasó en otros países, mujeres embarazadas, personas que necesitan una operación, una cirugía, atención en cama, atención cardiorespiratoria, personas con problemas cardíacos, cualquier otro tipo de persona que necesite una cama en el centro de salud, en el hospital. Si se llega a saturar el sistema de salud, ya no van a poder recibir atención médica y es parte de lo peligroso que tiene esta circunstancia. Entonces, pues ya hoy es el último día de estas aperturas de negocios, llegó como de sorpresa en el aspecto pues mercantil porque obviamente pues ellos están, a pesar de que están al pendiente, pues no están viendo las noticias todos los días, están en sus negocios, en sus centros de trabajo. Y pues comentaron que hasta el 10 de enero se iba a levantar el semáforo rojo. Esperemos que así sea y no se empeoren las circunstancias. Entonces, vamos a tener que pasar una Navidad mucho muy diferente porque pues obviamente mucha gente ahorita no tiene o no ha tenido la posibilidad pues de ir a hacer las compras navideñas o por lo menos no en su totalidad ya que recuerden que el 4 o el 5 de enero también mucha gente aprovecha para hacer las compras y pues ahora no se van a poder realizar ya que va a permanecer hasta el 10, hasta el 10 de enero esta medida si todo va bien, si todo empeora o va mal pues ya estará empeorando las circunstancias, las situaciones. Esperemos que no suceda así y pues las autoridades realmente tienen que defender tienen que defender el sistema de salud que no vaya a colapsar, que no vaya a ser superado. Las hospitalizaciones y los contagios han subido bastante para el momento en el que lleguemos a pesar de que yo fui a documentar a los hospitales para el momento en el que lleguemos a ver alguna persona que ya no recibe atención médica en ningún hospital porque todos están llenos ese momento ya va a ser bastante, bastante este, riesgoso, exagerado peligroso, ya va a ser muy muy tarde, muy tarde como para poder tratar de querer remediar un problema recuerden aquel video que les mostré en donde decía la funcionaria de Ecuador, Guayaquil la alcaldesa de Guayaquil dijo escuchen, escuchen los gritos de Guayaquil tomaron las medidas de sanidad demasiado tarde y este su sistema de salud fue saturado inmediatamente rápidamente fue rebasado y pues ya no pudieron realmente hacer gran cosa porque su sistema de salud se colapsó completamente fueron fueron pocas las personas que saturaron el sistema de salud alrededor de 380 y tantas me parece porque también no es un lugar muy grande pero al colapsarse el sistema de salud fallecen fallecen personas que no tienen nada que ver con el coronavirus pero si en algún momento dado se creían sanas a lo mejor ya les había dado el coronavirus a lo mejor ya salieron de la pandemia a lo mejor la libraron pero de repente tienen un accidente tienen un accidente en este durante el día y tratan de ir de urgencia a una cama de un hospital pues ya no podrían ser atendidos si se colapsa el sistema de salud entonces la jefa de gobierno dijo que está la ciudad de México al 70% de su capacidad y este todavía no se rebasa el sistema de salud están ampliando todavía más más camas y lugares hospitalarios pero tienen que defenderlo hasta este punto se nota que la jefa de gobierno trató de defender la economía y el comercio lo más que pudo hasta el momento en el que ya ya fue completamente el full ya fue completamente este la línea el punto máximo de partida ya no se pudo llegar ni siquiera a la cena de navidad 24 a la a la fiesta de año nuevo al 5 o 6 de enero ya no este ya no ya no ya no se alcanzó a llegar entonces se vuelve a cerrar en semáforo rojo ahorita la circunstancia este las actividades económicas para la ciudad de México tenemos que este aprovechar lo que tenemos y pasar unas fiestas de una buena manera vamos a ver esta esta calle para que para que estemos pues aquí precisamente presentes este viendo la fluidez y este pues el tránsito de personas hace tiempo hace tiempo se pudo este realizar un un cierre de actividades económicas completamente cuando inició la pandemia semáforo rojo empezaban las hospitalizaciones todo y todas las circunstancias de salud pero este sucede que eh sucede que como lograron evadir o evitar que las los contagios subieran fue cerrando precisamente actividades económicas para que la gente no estuviera comprando este vendiendo y y juntándose a pesar de que las medidas de de precaución a pesar de que las medidas sanitarias permiso gracias a pesar de que las medidas sanitarias este fueron llevadas a cabo de varias maneras por ejemplo esta fue una medida cerrar los flujos este viales y peatonales invertirle bastante en personas este de gobierno con letreros con gel antibacterial este los policías medidas de temperatura y este y y y letreros de sana distancia audios que están sonando por todas las calles con este con la policía invitando a que la gente se quede en casa otra medida también que establecieron pues es el cierre de estas estaciones del metro bellas artes bueno no de la estación de las salidas del metro bellas artes que dan hacia la alameda y cerrando precisamente clausurando toda esta área con rejas vallas para que la gente no esté caminando por aquí para que la gente esté este prácticamente pasando por fuera que no hayan aglomeraciones aquí en la alameda se hacían desde la tarde hasta la noche pues una gran aglomeración de personas de gente a las afueras de estas estaciones del metro de estas salidas del metro bellas artes y pues es parte de lo que también quisieron evitar y quitar las autoridades para mitigar los contagios para evitar la propagación del virus sin embargo pues no este no han sido tan efectivas como aquel cierre de actividades económicas que hubieron a principios de la pandemia por eso fue efectivo la efectiva la disminución de contagios y este pues aquí vemos esta otra medida que les había mencionado anteriormente estas salidas del metro bellas artes están cerradas la alameda la alameda está completamente cercada está completamente cerrada bien aquí lo podemos ver vamos a echarnos un zoom rápidamente toda la alameda toda la alameda está cerrada completamente todo el todo el perímetro y bueno les repito yo fui ahorita a hacer unas a visitar unos negocios aquí en en el centro y pues me comentan oye que ya no vamos a estar mañana digo no pues acaba de anunciar la jefa de gobierno semáforo rojo junto con el gobernador Alfredo del Mazo y el doctor Hugo López Gatel y me dicen híjole y ahora como voy a ya no puedo sacar mis cosas que yo puedo vender por internet pero como necesito sacar un permiso para poder sacar las cosas de mis locales y este y mis cosas también no puedo sacar ni siquiera mi computadora ni nada yo me imagino que como hay también este vendedores y personas que tratan de vender o tratan de aprovechar esta situación pues este llega el momento en el que le este hayan personas existan personas que traten de sustraer mercancía este de una manera descontrolada de los negocios y a la medida ya que tratas de ya que tratas de este de hacer un inventario pues resulta que te falta mercancía te faltan cosas porque no se hizo adecuadamente la este la 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 salida de las mercancías y de las y de las y de las cosas entonces este pues es muy importante es muy importante saber todo esto y ver cuáles son los diferentes panoramas y las perspectivas que se pueden dar con respecto a los diferentes escenarios y este bueno pues eh apoyo apoyo la decisión de la jefa de gobierno del doctor Hugo López Gatell apoyo las decisiones para que puedan este mitigarse los contagios funcionó bien la primera vez funcionó bien la primera vez ya la esta sería la segunda pero este pues vimos que por más medidas que puso el gobierno de la ciudad de México no se pudieron bajar los contagios como se esperaba al contrario fueron al alza y más en estas temporadas decembrinas entonces este pues aquí podemos ver precisamente la alameda como está cerrada las estaciones las salidas del metro Bellas Artes y este pues esperemos que todo salga bien para regresando de del próximo año estoy preparando una pequeña sorpresa espero que me salga bien y podamos pasar estas fechas juntos les tengo por ahí unas sorpresitas y este pues podamos celebrar juntos ¿no? que podremos tener contacto por lo menos por aquí mientras pasa todo todas todas estas situaciones Oscar Luis Aisha Jazo saludos Dogman Fernando Ávila Fernando Salgado saludos este Rocío G Fernando Salgado Fernando Ávila Hugo Silva saludos Oscar Luis un abrazote Rocío Zúñiga Rocío G Luis Dan Oscar Luis Leo Peregrino Mónica Irma saludos Miki en frente donde vas había un edificio ahí trabajaba yo ok Rocío G Morota Marimoto saludos Leo Peregrino Rocío G G Gisela Torres les mando saludos a todos amigos y este pues esperemos que estén muy bien traten de cuidarse por favor traten de cuidarse para no tener que ir al médico para no tener que ir al médico vayan solamente en circunstancias ya este exageradas ya 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 que sea necesario que sea estrictamente necesario no este no no se pongan en riesgo cuiden su integridad no se rompan un pie no se fracturen no se caigan cuídense tomen todas las medidas este necesarias para poder evitar tener que ir al hospital y quizás ocupar una cama o solicitar una cama que no va a poder este ser entregada para ustedes o quizás los ponga en riesgo ahí en el hospital ese consejo también se los di al principio de la pandemia no se acerquen a los hospitales a menos que sea ya este necesario Patrick M saludos feliz navidad feliz navidad Patrick M muchas gracias por tu apoyo un abrazote abrazo grande Patrick M muchísimas gracias 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 por tu apoyo Black Killer saludos Oscar Luis Daniel Rodríguez Rocío G Emantiz Lourdes Emanuel saludos Alfredo Castañeda Fernando Salgado hay que evitar reunirnos con adultos mayores y hay que tener mucho cuidado con eso Daniel Rodríguez Eduardo L saludos hasta Toluca hermano un abrazote pues bueno amigos esto es lo que les quería comentar las actividades económicas vuelven a ser las esenciales solamente las que puedan estar activas y las demás actividades económicas pues se cierran todas las actividades que no sean esenciales se cierran completamente a partir de mañana 19 de diciembre de 2020 regresamos a semáforo rojo junto con el estado de México y pues hasta ahí hasta ahí se queda la situación vamos a seguir informando les voy a seguir informando con respecto a lo que suceda y este pues como se encuentren las circunstancias en las que se encuentre la preciosa ciudad ciudad de México y sus alrededores les mando un gran y fuerte abrazo y gracias a todos por acompañarme seguimos seguimos informando amigos desafortunadamente si aquí hay bastantita gente pero llegando a la catedral y atrás de la catedral atrás de palacio nacional la gente es bastante eric chávez gracias eric chávez por tu apoyo muchísimas gracias eric chávez un abrazote un abrazote grande y fuerte eric chávez muchas muchas gracias saludos a todos daniel rodríguez rocío g josé ángel lópez magda set espero que estén muy bien tomen sus precauciones ah me acuerdo que habían dicho que también actividad esencial era como la fabricación y la elaboración de refacciones de refacciones este yo me imagino que de todo tipo para la este obviamente para los automóviles fábricas empresas este bicicletas no sé todo tipo de talleres también de reparar de reparación de refacciones así se encuentran las calles enrique javier cuídate claro que sí me cuido gracias tú también cuídense todos ustedes todos ustedes también un abrazo grande y fuerte a todos fernando bávila da eno enrique javier un abrazote gracias por acompañarnos en este video en vivo vamos a ver Hola, mi amor. Bienvenida. Golosita In Love. ¿Cómo estás, mi amor? Ah, con que sí, ¿eh? No te he leído. No, pues es que apenas estoy leyendo. Miki, canta. No, ¿cómo que cante? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? O vamos a cantar la de... Este... Pican, pican los mosquianos, ¿verdad? Saludos, saludos a todos. Canto bien, Oscar Luis. Ah, gracias, ¿no? Pues es que ya saben. Aquí el audio y el micrófono me hacen la buena. Vamos a hacer esta toma de por acá. Para que se vea. Para que tengan un poquito más clara la cantidad de gente. Estas tomas me imagino que no van a ser vistas el día de mañana. Marisol Meléndez, Romero, Aiza Hazo, saludos. José Luis Gutiérrez. Miki, vas a ir al cumpleaños de Charlie. ¡Claro! Ya sale esa bomba de tiempo. Ya, ya ahorita ya estamos saliendo antes de que explote esto. Saludos, H. Romeo. Mau de Batova, saludos. ¿Cómo estás? Daniel Rodríguez, saludos. También Luisiana Limón. No me leíste, Miki. No, no te leí. Luisiana Limón, ¿qué pasó? Romeo, saludos. También Josefina Ramírez. Con las vacaciones. A ver cómo nos va. Pues a ver cómo nos va. A ver qué tal. Este semáforo. Yo nunca me había parado en este semáforo. Este, tarda bastante. Tecla, Ángel Custodio. Saludos, Daniel. Elizabeth Martínez, un abrazote grande y fuerte. Alviruel y Charlie están en el soja. ¡Ah, muchas gracias! Eder Fabián, el único que canta una del babo es de Charlie. ¿Cuántas veces no te dije a ti? Este, Magui Villa, saludos. Lucía Lanimón, ¿me ibas a avisar para ir a dejarte los cubrebocas de Golosita? ¡Ah, este! ¡Híjole! No, pues, de hecho, vine de a rápido y de improvisto. Tecla García, Pau de Batova, pues, más o menos, amigo. Ok, bueno, ya con eso ya es ganancia. Merezo, me dan los saludos. ¡Híjole! Ya se cruza la gente y el camión aquí viene así como que saltándose los altos. Ah, no, todavía está el semáforo en amarillo y ya pasó el ron. Bueno, amigos, les agradezco mucho su atención. Espero que estén muy bien. Pásensela. Pásensela muy bien donde quiera que estén. Les mando un fuerte abrazo y cuídense. Cuídense, amigos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video